Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tía Sharp, un caso que en realidad es de Reino Unido. ¿Y por qué? Porque estamos a punto de empezar la semana de casos latinoamericanos, así que quise despegarme un poco de Latinoamérica antes de comenzar con los 7 días de casos diferentes. Igualmente 7 días, digo en general, es decir, va a haber 7 casos latinoamericanos que me estuvieron recomendando ustedes, pero pueden no ser uno seguido del otro porque requieren mucha edición, mucha preparación, así que puede ser que no sean seguidos, pero voy a intentar hacerlo lo más seguido posible. No tengo mucho más que explicar, así que acá arriba en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo pueden ver mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que de una vez, comencemos. Ella era Tía Christine Sharp, nacida el 30 de junio del 2000 en Creodon, Londres. En términos de qué hacía o cómo era, realmente no hay mucho que decir, ya que cuando ocurren los hechos, ella tenía 12 años. Sabemos que vivía con su madre y con sus dos hermanos menores y sabemos también que era una persona muy alegre, que tenía mucha confianza en su abuela y su madre y que se llevaban muy bien, casi como mejores amigas. Según ellas, Tía era el tipo de persona que alegraba a todo el mundo, que se reía constantemente y que como tenía tanta confianza en las personas que tenía alrededor, podía expresarse sin ningún problema y realmente se mostraba feliz. Sus padres eran Natalie Sharp y Steven Carter. Como pueden ver, Tía llevaba el apellido de su madre ya que ella la había criado. Además, Natalie tenía una pareja con la cual vivieron durante un tiempo. Esto me lleva a contarles que cuando Tía tenía tan solo 8 años, servicios sociales fue llamado a la casa porque supuestamente había problemas. Tenía que ver con un supuesto problema de consumo de marihuana, pero también era importante ir a revisar la situación ya que el novio en ese entonces de Natalie tenía unos problemas de consumo de sustancias. Los servicios sociales llamaron a esta familia disfuncional. Sin embargo, en ningún momento Tía mostró signos de abuso ni nada por el estilo. Así que la situación se dejó un poco de lado porque realmente no había ningún problema. No tenía marcas en el cuerpo ni tampoco ningún problema que se pudiera ver en su forma de ser, en su actitud. No mostraba que alguien hubiese abusado de ella en ningún sentido. El otro problema que podría tener la familia venía de parte del novio de la abuela de Tía. Ella es la abuela de Tía, Christine Sharp, quien estaba de novia con este hombre que ven acá llamado Stuart Hazel. Stuart, por su lado, tenía un pasado un tanto problemático. Había estado algunas veces en la cárcel por algunos cuantos crímenes y había sido condenado a distintas cosas por crímenes menores. Stuart le contó a Christine acerca de lo mucho que había sido maltratado durante su infancia y todo eso, según él, había conducido a que tuviese una vida un tanto difícil. Pero, según Christine, nunca trajo problemas a la familia, no era maltratador ni tampoco era violento ante ellos. Además, ellos se habían conocido en el 2002, cuando apenas Tía tenía dos años. Y hasta el día de los hechos, llevaban 10 años juntos. Por lo tanto, él creció junto con la familia, él vio crecer justamente a Tía, era cercano a ella, se volvió con el tiempo parte de la familia, por lo cual no parecía una mala persona. De todas maneras, también hay algo muy curioso dentro de esta historia y es que, en realidad, Stuart conoció a Christine a través de su hija. Es decir, él estuvo con Natalie primero y después, una vez que terminó con ella a las semanas, se comenzó a relacionar con Christine. Y a partir de ese momento, fueron inseparables. Por todas estas cosas de que, en realidad, la familia se manejaba muy bien, se conocían todos y confiaban todos unos en los otros, Tía solía dormir en la casa de sus abuelos. Les decía abuelos a pesar de que Stuart no era realmente su abuelo biológico. Ella la pasaba muy bien en la casa de sus abuelos, ya que en su propia casa había algunos cuantos problemas. Como dije al principio, ella tenía dos hermanos menores y, por lo tanto, había mucho ruido, muchas cosas en toda la casa. Era un desorden y no tenía privacidad, por lo cual, le gustaba más estar en la casa de su abuela, en donde tenía su habitación propia, en donde podía jugar a la PlayStation con Stuart, donde le cocinaban, donde la trataban muy bien. No había peleas con la madre ni nada por el estilo. Por lo tanto, varios fines de semana se quedaba en la casa con ellos. La abuela, por supuesto, que no tenía ningún problema con esto y Stuart estaba más que feliz porque realmente le gustaba pasar tiempo con ella. Dado todo ese contexto, podemos ver entonces cómo se van dando los hechos. Todo esto comienza el 1 de agosto del año 2012. Ya cerca del fin de semana, Tía decide preguntarle a su abuela si se puede quedar en su casa, mandándole un mensaje de texto al celular. Este teléfono era compartido entre los dos abuelos, así que el que contesta es Stuart, directamente al teléfono de la madre, contestando que Tía se podía quedar en la casa ese fin de semana, pero que había algo muy importante, y es que Christine tenía turnos nocturnos, así que había una parte del día en la cual no iba a estar durante muchas horas. Más bien, durante la noche, que realmente no importaba tanto. Esto solía pasar. Ella tenía turnos nocturnos a menudo, así que no es algo fuera de lo común para la familia, y Tía ya se había quedado con sus abuelos muchas veces antes, así que no hubo problema y la madre aceptó. Al día siguiente, el 2 de agosto, Natalie acompañó a su hija hasta el transporte, donde la dejó para que después la recogieran sus abuelos. Una vez que llegó a Addington, donde quedaba la casa, Stuart decide llevarla a hacer algunas cuantas compras para el fin de semana, y después se van a almorzar juntos. Todo parecía estar saliendo más que bien, y para la tarde, Natalie llama a la casa de los abuelos para preguntar cómo estaba todo. Stuart le cuenta lo que les acabo de contar, que la habían pasado bien, que se habían ido a comer, y además se escuchaba de fondo las risas de Tía jugando con la Playstation detrás. Así que la madre se quedó completamente tranquila de que había llegado a la casa bien, y de que todo marchaba según el plan. Lo malo viene recién el 3 de agosto, al día siguiente, cuando Christine vuelve de su trabajo. Ella llega a la casa un poco después del mediodía, y ahí nota que Tía no está. Así que le pregunta a Stuart qué estaba pasando. Él le contesta que Tía se había ido con una amiga a un centro comercial a comprar algunas cosas, y que ella volvería, que se había ido recién al mediodía. La esperaron un rato y ella no volvía. Comenzó a caer la noche y no se comunicaba. No atendía su teléfono, no contestaba mensajes, así que Christine decidió llamar a Natalie para preguntarle si la había visto, si sabía algo, si estaba con ella. Y Natalie en realidad no sabía nada, ni siquiera sabía que se iba con una amiga a comprar algo. No estaba enterada de absolutamente nada de la situación. Entonces se dan cuenta de que nadie sabía dónde estaba, y por lo tanto comienzan a buscarla los tres. Ambos se juntan y van con un auto a buscarla por el barrio, para ver si tal vez estaba por ahí, sin batería, tal vez había ocurrido algún accidente, pero no la encontraron. Y es entonces que deciden ir con la policía para radicar la denuncia. El tema es que una vez que llegan con la policía, ellos notan que la última persona en verla fue Stuart. Y él no tenía el mejor historial, así que fue una de las primeras personas de interés en este caso. Sin embargo, hay algo más que sucedió en ese tiempo, y es que se preguntó a los vecinos si la habían visto. Y uno de ellos contestó que sí, que al mediodía la había visto irse, y que estaba seguro que era tía. Así que no dudaron demasiado a Stuart en ese momento, y decidieron revisar la casa sin buscar algo extremadamente sospechoso, solo buscando alguna pista acerca de dónde podría estar. Dentro de la casa se descubrió que el teléfono de tía seguía estando ahí, lo cual es bastante extraño considerando que ella se encontraría con una amiga. Además, era muy joven, probablemente tenía ese teléfono para llevárselo en caso de emergencias, para poder comunicarse, entonces sería raro que lo dejase porque sí. El celular, sin embargo, no tenía ninguna pista extra acerca de lo que pudo haber pasado, no tenía mensajes que pudieran indicar con qué amiga estaba, realmente no tenían ninguna cosa con la cual partir para investigar. Así que la familia se dedica por los siguientes días a buscarla, a ponerse remeras con su cara, a hacer pancartas, carteles, cualquier cosa que pudiese traer atención a su cara para que aquel que la haya visto les diga dónde. Es entonces que una gran cantidad de personas empieza a hacer conocido el caso. Los medios comienzan a dar a conocer el caso de tía Sharp, comienzan a buscarla por todas partes y varias personas se comunican con la familia y con la policía para indicar que la habían visto. Sin embargo, ninguno de los supuestos avistamientos eran tía. Por lo tanto, pasan varias cosas. La familia va a la televisión a hablar, también va desesperado el tío a intentar que alguien diera a conocer datos, pero nada de esto realmente funciona. Sin embargo, había algo muy extraño y es el hecho de que tía no aparecía en ninguna cámara de seguridad. Estamos hablando de que según Stuart había ido a un centro comercial, el cual tendría muchos locales con cámaras, pero no estaba en ninguna de ellas. No estaba tampoco en cámaras de transportes públicos, no estaba en ninguna parte, como si nunca hubiese salido. Y es entonces que la policía comienza a inclinarse un poco más en Stuart, a intentar descubrir si él tenía algo que ver en todo este caso. Por su parte, Stuart se sentía muy atacado, así que lo que decidió hacer fue ir a los medios a dar una entrevista para hablar acerca de tía, de su comportamiento, del momento en el cual desapareció y para hablar un poco de su manera de ver la situación. Esto pasa el 9 de agosto, es decir, 6 días después de que tía desaparece. Él termina la entrevista y se va. Completamente normal, como si nada hubiese pasado, creyendo que había aclarado toda la situación. Sin embargo, la policía, los investigadores que veían esto, decidieron traer a ciertas personas para analizar los gestos de Stuart durante esa entrevista. Es entonces que se dan a conocer algunos cuantos detalles acerca de su comportamiento que son un poco extraños. Primero que nada, él no parecía estar contando la historia de algo triste o de algo que lo desconcertaba, sino que más bien parecía animado, contando una historia ensayada como si fuese un cuento. No parecía triste, digamos. Pero además, incluía detalles que no tenían nada que ver con la historia. Detalles que a nadie podían importarle que eran mínimos. El tema es que eran detalles que parecían reales. Y les voy a explicar esto de una manera bastante simple. Si estás mintiendo y en el medio pones ciertas partes de la historia que son reales que te pasaron, hace que vos mismo creas la historia más fácilmente. Por lo cual, es más difícil que una persona se dé cuenta de que realmente es una historia inventada. Por ejemplo, si él comienza a contar una gran mentira y en el medio dice que se comió un sándwich de queso, esa parte es real, probablemente, pero el resto no. Sin embargo, añade un detalle que es creíble, que es absolutamente real. Entonces pone en el medio la historia cosas que hicieron el día anterior como para darle un poco más de veracidad a lo que pasó el día de los hechos. Pero se notaba bastante que estaba inventando muchas cosas. Había muchos signos, muchos gestos, que indicaban que él no estaba recordando cosas, sino que más bien las estaba inventando. Levantaba los hombros en ese gesto de no sé. cuando estaba contando cosas que, según él, eran reales. Además, algo que me pareció bastante curioso es que parpadeó en esa entrevista más de 40 veces por minuto. Lo cual, para aquel que no lo sepa, es un montón. Es por esto que la policía decide por fin buscar la casa nuevamente, es decir, una cuarta vez, pensando que probablemente Stuart estaba ocultando algo. Así que arreglan las cosas para poder ir al día siguiente. Querían ir con un equipo forense para poder examinar fluidos, para poder ver si hubo una pelea, si había alguna cosa oculta en alguna parte de la casa. Y Stuart, hasta ese punto, parecía tomar las cosas de manera normal. Es entonces, el 10 de agosto, que él se despierta y le dice a Christine que iría a buscar algo afuera y que ya volvería. Pero nunca volvió. Christine, entonces, esa mañana, antes de que fuese la policía, se despierta y empieza a notar un olor bastante raro. Un olor feo. Y no podía determinar de dónde salía este olor. Caminó por la casa, por todas partes, creyó por un segundo que tal vez venía del baño, del desagüe, de alguna cañería. Pensó que algo se estaba pudriendo, pero no encontraba de dónde venía este olor. Así que cuando llega el equipo forense, les cuenta lo del olor y ellos comienzan a sospechar que, definitivamente, algo adentro de la casa había. Resulta ser que gracias al equipo de expertos que llegó, pudieron notar que el olor venía de arriba, de todo, y pudieron acceder a este lugar que era el ático. Resulta ser que al lado del techo, dentro del ático, lleno de materiales de construcción, lleno de tierra, y junto al tanque de agua, había una bolsa. Dentro de la bolsa había una manta y dentro de la manta estaba el cuerpo de Tía Sharp. Al lado del cuerpo también había otras bolsas que contenían objetos que podrían identificarla. Y el estado del cuerpo no era bueno. Recordemos, al lado del tanque de agua, en un ático que nunca se visita, hay mucha humedad. Así que, en definitiva, no es un buen lugar para ocultar algo que se está descomponiendo. Además, el cuerpo estaba sin ropa y la ropa estaba en otra bolsa. Las primeras personas de interés, por supuesto, que fueron los abuelos de Tía, porque eran justamente los dueños de la casa, eran los que estaban con ella, y los que eran responsables de cuidarla. Sin embargo, Christine no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando y lo digo completamente en serio. No es solamente que no sabía que estaba el cuerpo de su nieta en la casa, sino que además no sabía del comportamiento de Stuart. No estaba enterada. Recordemos, estuvo 10 años con esta persona y según ella, si bien sabía que tenía un pasado raro y que además sí era un poco alcohólico, no tenía idea de lo que era capaz. Entonces, por supuesto que durante unos cuantos días la mantienen también vigilada. Durante un tiempo no pudo visitar a los menores de la familia, no pudo ver a la mayor parte de su familia. Digamos que no se le permitía estar muy alejada de la policía porque querían justamente ver si tenía algo que ver en todo el caso y también se la interrogó para poder saber si tenía idea de cómo habían pasado las cosas. Sin embargo, después de unos cuantos días de examinar la situación se dieron cuenta de que ella no tenía nada que ver y que no estaba enterada de nada. Pero por su lado, Stuart estaba desaparecido y huyendo de la ley. La última vez que se lo había visto, en ese momento era en un tren camino a Londres. Afortunadamente, gracias a la cantidad de cámaras de seguridad que había, se le pudo seguir el rastro fácilmente. Hasta que el dueño de una tienda llamó a la policía para indicar que Stuart había estado con él pidiéndole vodka y pidiendo que le ayudara a encontrar a su nieta. Sin embargo, no lo pudo retener así que cuando la policía llegó ya no estaba. Usaron perros para intentar rastrearlo, para intentar llegar hasta donde él estaba y lo lograron. Lo encontraron en un parque completamente borracho y sin reconocer siquiera dónde estaba. Así que lo llevaron para interrogar. En el transcurso de esta persecución, los forenses todavía estaban examinando la casa y es entonces que encuentran algo de vital importancia para el caso. Que vendría a ser una tarjeta SD oculta muy bien arriba de una puerta. Antes de revisar exactamente lo que tenía la tarjeta, Stuart estaba en la comisaría dando su versión de los hechos. En ese momento, él admitió que tenía cierta culpa dentro del asesinato de Tía o más bien dentro de la muerte en ese momento de Tía. Según él, esto no era un asesinato sino que más bien Tía se había caído de las escaleras por accidente y él en ese momento estaba completamente intoxicado así que no pudo ayudarla. Según Stuart, se sentía muy culpable y en ese momento se desmayó. Quedó completamente inconsciente y se despertó al día siguiente viendo que ella estaba muerta. Así que en lugar de enfrentar la culpa, en lugar de decirle lo que había pasado a la madre de Tía y a la abuela, decide más bien desnudarla, ocultar su cuerpo en una bolsa y dejarla en el ático. Lo cual tiene absolutamente mucho sentido. Además de que también él expresó varias veces que amaba a su nieta, que disfrutaba mucho estar con ella y no le haces eso particularmente a una persona que amás. Todo eso era más que claro una mentira y se reveló todo una vez que se logró obtener lo que tenía la memoria dentro. Dentro de esta había fotos y videos de Tía. Además había fotos de otras chicas de menores de edad que se parecían mucho a ella. Con el mismo pelo, con los mismos lentes. Parecía también de cara, era como que tenía un fetiche o una fijación con esa clase de persona. O más bien que estaba demasiado fijado en específicamente Tía y tenía fantasías con ella. Pero justamente para entender un poco más acerca de esto tenemos que ver dónde empieza y el pasado de Stuart. Como dije en un principio Stuart no tuvo una vida fácil por decirlo así. Sus padres tenían muchísimos problemas así que lo dejaron en adopción a una edad muy temprana y para peor a sus 16 años fue abusado sexualmente. Como uno de los casos que traté recientemente que es el de David Barnett que si quieren saber de qué hablo vayan ahí a la que está en pantalla pero es más o menos lo mismo en la situación muy similar. Pero hay un punto en el cual estas dos situaciones se dividen. Stuart en el 2007 se volvió oficialmente la pareja de Christine después de algunos años de estar juntos y se mudó con ella a Addington. Él realmente no dijo nada de su pasado más que había sido malo y Christine que no conocía la historia completa decidió simplemente confiar en él más que nada porque pasaron tantos años juntos que hubo un punto en el cual parecía que ya lo conocía es decir sabía cómo se comportaba en su casa sabía que no era malo sabía que no tenía comportamientos peligrosos frente a ella pero no cambiaba que él sí fuera peligroso tenía problemas de adicción que ocultaba en parte ella sabía que él tomaba pero no sabía que abusaba de sustancias y tampoco sabía la cantidad de veces que fue a prisión y la cantidad de veces que fue condenado por otras cosas sin embargo en el 2010 fue condenado a 12 meses de prisión por andar con un machete por la calle sin embargo al parecer este acto de violencia no le era conocido a Christine quien lo defendió de vuelta él en la casa no hacía este tipo de cosas no era violento no amenazaba a nadie Christine no sabía cómo era la realidad es que había estado en prisión tres veces y había sido condenado 30 es decir durante su vida cometió varios crímenes de los cuales ella no tenía idea además durante toda su vida la relación que tenía con tía era muy normal tenía mucha confianza él la había visto crecer y nadie había notado ningún comportamiento extraño tampoco parecía que la estuviese preparando para nada ni la estuviese tocando indebidamente pero mientras ella se acercaba cada vez más a los 12 años él comenzaba a verla de manera diferente en un punto él comenzó a grabarla en secreto le sacaba fotos y cada día alimentaba más esta fantasía que tenía con ella para tía él era su abuelo tía no tenía idea ni la posibilidad de siquiera entender qué es lo que estaba pasando y hay muchas cosas perturbadoras dentro de la memoria que se descubrió en la casa como por ejemplo un vídeo de ella poniéndose crema en las piernas que después pasó a ser un vídeo de ella durmiendo en el cual se lo ve de fondo se ve su sombra espiándola se podía notar como cada día avanzaba un poco más todo esto probaba que él tenía una intención con tía que podría perjudicarla y evidentemente también podía probar que él era el que la había asesinado pero una de las pruebas más fuertes dentro de casos policiales es lo que dice el cuerpo lamentablemente este estaba muy descompuesto al punto en el cual a la madre no se la dejó verlo de lo feo que podría haber sido para ella era irreconocible y por lo tanto las pruebas forenses no daban buenos resultados no se podía determinar cómo había muerto no se podía determinar casi nada de lo que había pasado pero fue gracias a los vídeos y a los objetos dentro de la casa que se pudo construir una historia dentro de la memoria también había fotos y vídeos de él dándose placer con ciertos objetos que había en la casa se recolectaron los objetos y se les hicieron pruebas de ADN y en algunos de ellos había ADN de tía así que ahí estaba la razón detrás de todo esto había un objetivo sexual y había una foto que coincidía con lo que les estoy diciendo que era post mortem es decir después de la muerte de la chica en la cual no les voy a describir la pose en la que estaba no les voy a describir la mayoría de las cosas porque sinceramente es muy feo pero según los psicólogos que analizaron este caso esa foto mostraba que él la había sacado con la intención de conservar el momento de conservar ese momento en el cual abusó de ella en el cual ella ya estaba muerta y poder revivirlo una y otra vez se dedujo que él había vuelto esa foto varias veces y que justamente usaba esta memoria para revisarlo una y otra vez lo que más me desconcierta dentro de todo esto es que aunque tenían todas estas cosas él se declaró primero que nada inocente siguió manteniendo su historia de la escalera de que estaba borracho y que sentía mucha vergüenza pero no podía ver a la familia a la cara no podía enfrentarlos no podía explicarles lo que había pasado evidentemente todo lo que estaba diciendo era mentira y no duró mucho ya que todo el proceso del juicio es bastante largo los juicios normalmente toman mucho tiempo para dar las pruebas dar los testimonios y él al parecer ya no podía sostener la mentira no quería tener que pasar por todo eso ni tampoco tener que explicar una y otra vez esta historia que se había inventado ni tampoco contestar preguntas acerca de todo eso así que después de un tiempo directamente se declaró culpable el problema con esto es que no dijo que había pasado exactamente simplemente dijo que lo había hecho por lo tanto solo se puede especular acerca de qué lo llevó a hacer todo eso no se sabe si siquiera fue planeado o si fue algo que tenía como fantasía y que de repente explotó pero lo que se especula es que probablemente ella lo haya rechazado ese día que él haya querido cumplir su fantasía y ella se haya negado finalmente después de admitir que era culpable lo condenaron una cadena perpetua con 38 años como mínimo lo que quiere decir que tal vez a sus 70 años salga en libertad sin embargo es posible que nunca lo liberen ya que alguien tendría que ver el caso y pensar que puede estar en libertad sinceramente no creo que él pueda simplemente porque tenía un historial anterior muy largo y de repente explotó en esto no creo que esté apto para la sociedad ni hoy ni mañana ni dentro de 38 años durante la parte del juicio toda la familia de tía se juntó para poder presenciar el momento en el cual se lo condenase el padre de tía particularmente pidió ante la prensa quería sí o sí que este hombre fuese condenado a muerte el día de la condena es decir el día siguiente a pedir esto cuando se lo condena a cadena perpetua se puede ver este imagen de acá que es entremedio una celebración y una queja de que no haya sido pena de muerte además el vecino que dijo que la había visto también fue condenado a cinco años de prisión porque le dio información falsa a la policía y pudieron haber descubierto todo esto mucho antes ese mismo día que fueron a preguntar a los vecinos él pudo haber dicho que no la había visto no sabemos por qué hizo eso sinceramente y el caso se pudo haber terminado ahí determinando lo que había pasado con el cuerpo mucho más temprano y pudiendo darle el cuerpo sin descomponer a la familia ocasionó todo un problema así que bueno cinco años de cárcel para el vecino que dio falsa información que no sabemos por qué por otro lado también quiero hablar acerca de lo que fue el pasado de esta persona hay algo muy similar con el caso de David Barnett que fue justamente cómo sucedió y la verdad de todo esto es que yo podría sentarme acá a intentar defender a esta persona basándome en su pasado en cómo creció y acá es donde podemos ver justamente las diferencias acerca de cómo lo toma cada persona de cómo justamente cada persona vive con lo que le pasó en el caso de David Barnett el que mencioné antes él también había crecido con mucho abuso él creció buscando familias que lo aceptaran y terminó matando a sus dos abuelos adoptivos justamente porque su padre adoptivo había abusado sexualmente de él y explotó sin embargo él nunca tuvo actitudes de depredador sexual él jamás hizo nada a ningún otro niño él no trataba mal a su pareja con la que tuvo un hijo simplemente no sabía comportarse bien en su ciudad tenía algunos problemas con el alcohol pero no maltrató a nadie hasta que pasó esto de que mató a sus abuelos en una explosión de ira en el caso de Stuart Hazel definitivamente pienso que no podría estar en su ciudad y es que hay una gran diferencia a partir de lo que le pasó en la vida él decidió más bien volcarse al crimen más bien robar ser violento en público e incluso abusó de un niño era una preadolescente en el momento en el cual la atacó y sinceramente no tengo ni un gramo de empatía para aquellos que le hacen cualquier cosa a un niño a un menor no puedo empatizar en lo más mínimo con su situación pasada aunque se intentó mostrar en el documental que bueno esto es lo que le había pasado que no había tenido una buena vida pero como pueden ver tengo dos ejemplos completamente distintos con el mismo pasado y en uno en ningún momento decidió ser un depredador sexual e incluso pidió ayuda durante toda su vida en cambio Stuart simplemente siguió y terminó abusando de una niña y matándola de vuelta no tengo en lo más mínimo empatía por esta persona y sinceramente espero de todo mi corazón que se pudra en la cárcel el resto de su vida lentamente quería agregar esa reflexión final para cualquiera que comparta mi opinión para cualquiera que no puede decirlo en los comentarios también vayan a ver si quieren el caso de David Barnett para entender más bien de lo que estoy hablando y poder ver exactamente por qué al otro le tengo más empatía que a este pero bueno nada acá se termina el video eso fue todo ya saben que la próxima semana o más bien esta semana que están viendo este video empiezan los casos latinoamericanos así que espero que disfruten todo ese esfuerzo que me va a tomar hacer casos tan seguidos si quieren recomendarme más casos déjenlos abajo en los comentarios los estoy leyendo y dejen sus opiniones con respecto a lo que pasó acá hasta acá llegamos con este video al costado están mis patreons gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma si quieren saber más al respecto abajo está el link a Patreon y sin nada más que decir acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós chau 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 Gracias por ver el video